¿Qué es la salud? La educación, el esfuerzo de las autoridades de gobernación para darse de seguridad ciudadana, que era uno de los problemas mayores que encontramos en este país. Y que afortunadamente, como ya se resonan las estadísticas que tiene esta Secretaría, han disminuido la delincuencia. Y a pesar de que todos los días vemos catástrofes de asaltos, de accidentes, como lo presentó Covial, a quien felicito, recientemente fue el aniversario de Covial, creo que es un trabajo excelente que se está desarrollando y que es muestra de lo que estamos haciendo, como les decía, de estos seches. Que es el presidente de la reactivación económica y trabajar con transparencia y en contra de la producción.